Pero yo no quiero más nada contigo, no quiero ser tu amigo, perdoname, pero yo soy bien sincero, yo pisé, pero no pisé mal, no sé, no te entiendo, entendés, vos no tenés más 12 años, ni 15, ya sabés las cosas, así como yo, pero hay personas que no piensan bien, porque solo porque yo erré un nombre sin querer, te puse en otro nombre, ya te calentaste, así estuve en un escándalo, por favor, ubicate, si yo fuera novio tuyo, o marido tuyo, bueno, perfecto, pero yo no soy nada tuyo, recién me estaba, yo de mi parte me estaba apasionando por ti, pero ahora, gracias a Dios, mis abuelos me alertaron, mis familias, me dijeron las cosas y bueno, lo voy a hacer como mi familia, me disculpa, pero yo no quiero ser tu amigo, ni nada, yo no quiero hablar más contigo, y no quiero molestarte tampoco, y bueno, fue un placer conocerte, un saludo, como yo te dije en los mensajes, no hablas nada, entendés, yo me gusta que la persona desclare por qué fue y por qué eso, y bueno, pero que no me vengas diciendo cosas así, que yo no te hice nada, me gustaba hablar contigo, me encantaba sentir tu voz, me pediste los saludos, me pediste todo lo que yo, vos me pediste, yo te hice, para qué, para nada, para ser así, que yo te hice lo que, nada, yo no te hice nada casi, solo porque ríe en nombre, te pedí perdón, cuántas mil veces, no, pará, acabó, está, entre nosotros, yo y vos, acabó, pero con la gurisa no, está, no, solo por una yo voy a eliminar todo, yo pensé, me dijeron eso, por una persona vas a eliminar a los otros, no tienes la culpa, exactamente, pero está, pensá bien, ok, yo estuve pensando, yo creí mucho en vos, me pediste mucho de cosas, saludos, yo te di, precisaste mío, yo te le di, de cariño, corazón y vida, para qué, para nada, ok, más yo no quiero más nada contigo, ni amigo, ni nada, no vengo a decir que cuenta nueve, ni nada, pero conmigo es así, no dio, no dio, está, disculpame, pero ahora soy yo que estoy enojado, perdóname, pero igual, buena suerte para ti.